Y no lo quise hacer público, estoy nerviosa y todo diciendo eso, pero no lo quise hacer público, no lo quise hacer público por muchas razones, no lo quise hacer público porque se armaron un escándalo por eso. Lastimosamente hay cosas a veces que uno trata de tener personales, pero como se hacen públicas, así uno no lo quiera, no lo hice mal, pero mi decisión fue simplemente no hacerlo público por eso, porque salía también mi sencillo que ya estaba programado y simplemente tomé mi decisión personal, que no podíamos estar juntos, que no podíamos estar juntos. Declaraciones de Karol G generan conmoción en redes, expone la verdad de su ruptura con Anuel AA y confirma su separación, pero ¿qué hay detrás de este video? Aquí te contamos toda la verdad. Bastante tristes están los seguidores de la pareja frente a la finalización de la relación y aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, esta vez se filtra un video que ha recorrido las redes sociales en el que Karol G expone que finalizó su relación con Anuel, aunque hay que decir que la verdad podría ser otra. Quédate para que te enteres de todo. Sí, es cierto que Anuel AA y Karol G no pasan por su mejor momento en cuanto a su relación. Los dos se han dejado de seguir en Instagram y Anuel se le ha visto con otra mujer que al parecer sería su nueva relación. Pero los dos artistas no han expresado oficialmente un dictamen que oficialice su ruptura. Lo cierto es que están muy distantes y esto ha dado cabida para pensar en que la relación no va más. Anuel AA se ha mostrado distante de Karol y con indirectas en su Instagram que apuntan a la ruptura. Además, se pudo observar la ausencia de Anuel AA en el cumpleaños de la cantante, cosa que no pasaba anteriormente y atrás quedaron esas grandes celebraciones juntos. En cuanto a esta noticia, han sido muchos los comentarios que surgen en redes sociales. ¿Qué pasará con las dedicatorias? ¿Qué pasará con los tatuajes juntos? ¿Y aquel compromiso que dieron a conocer a todos sus seguidores a través de un emotivo video? Frente a todas esas dudas se suma una más. Esta vez, unas supuestas declaraciones de Karol G quedan por sentada la finalización. Analicemos el clip viral que ha ocasionado un gran revuelo en redes. A todos los que se estén conectando a este en vivo, quise decidir hacer este en vivo para, bueno, primero que todo agradecer todo el amor de mis seguidores, de tanta gente que se ha reportado con la noticia que salió ayer. Nada, resulta que de toda esa noticia se ha vuelto un caos y no lo quise hacer público. Estoy nerviosa y todo diciendo eso, pero no lo quise hacer público. No lo quise hacer público por muchas razones, no lo quise hacer público porque se armaron un escándalo por eso. Lastimosamente hay cosas a veces que uno trata de tener personales, pero como se hacen públicas, si uno no lo quiera, no lo hice mal, pero mi decisión fue simplemente no hacerlo público por eso, porque salía también mi sencillo que ya estaba programado y simplemente tomé mi decisión personal, que no podíamos estar juntos. Lastimosamente no sé cómo se filtraría. Sí, este video ha ocasionado comentarios divididos y de todo tipo, pues daría por hecho la ruptura. Pero la verdad detrás de este clip viral es otra. La realidad es que este en vivo que ha dado mucho de qué hablar es de cuando Karol G expuso a todos sus seguidores que su prueba había dado positiva para lo que ya todos saben y que no podemos mencionar por políticas de esta plataforma. Pero ya todos saben cuál es el tema mundial y que muchos famosos han pasado por ese proceso. Por esto, en este clip, la colombiana indica que debía estar alejada de los demás. Además expone que no lo hizo público porque no quería generar conmoción. Lo cierto es que muchos seguidores al hacerse viral este clip, pensaron que se refería a Anuel AA, pero realmente es un clip viejo y en realidad se refería a su estado de salud en aquel momento. Ahora, sabemos que Karol G se refería a otro tema, pero el clip se hizo viral ahora. ¿Esto indicaría que sí están juntos? La verdad es que no. Aunque esas declaraciones hayan sido de otro tema totalmente diferente, cada día se aumenta más el rumor de su separación. Y como ya hemos mencionado, hay muchos factores que indicarían que están alejados, pero debemos ser conscientes y exponer la verdad detrás de este clip que se ha hecho viral en todas las redes sociales y que supuestamente confirmaría la ruptura de Anuel AA y Karol G. Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas de este novelón de Karol G y Anuel AA? Y sobre todo de este video que ha dado mucho de qué hablar, deja tu comentario aquí abajito en la caja de los comentarios. Si aún no estás suscrito a este canal, puedes hacerlo para que estés al tanto de todo. Nosotros nos vemos en el próximo video.